Ahora vamos a grabar lo que Jefferson no se ha dado cuenta que lo estoy grabando A ver, ¿qué se supone que estás haciendo aquí? Estoy paseando a mis cabras, no puedo pasear a mis cabras Ah, ya Oye, esa fruta, ¿qué es eso ahí? Les encanta Les encantan las cabras, yo no sé qué, bueno, ven si esto es seco Pero les encanta comer, por ejemplo, mira Ah, no tienen nombre todavía Ella se puede llamar este... Dart Ella se llama Gotti Dart Dart de oscuridad Shadow ¿Qué significa Shadow? Ah, ¿y Dart? Ya Ella es tan bonita Ella se puede llamar atardecer, porque es café así Coffee Ah, café Shadow y... Y Coffee ¿Está bien? AM y PM Oh ¿Cómo se quiere llamar? Night y... y Morning No, tampoco Morning, Morning y Night Night, Night... Night... ¿Cómo se dice Noche Inglés? ¿Eh? ¿Cómo se dice Noche Inglés? Nike Nike Pero no es Nike la marca No, la marca es Nike Nike Nike, ay ya, míralo Aprendiendo Inglés con Jefferson Rescata Yo sí Módulo 1 Mira, se te va la otra vez No, ella no se va, ellas son chiquitas Ellas se criaron prácticamente Oye, dice la gente que al verte a ti y a las cabras te hace... o sea, se recuerdan a Heidi ¿Tú nunca viste a Heidi? Sí, pero... Porque había muchas cabras y... y ya pues... y... y tú corres diciendo Abuelito, dime tú ¿Ya? No, dice... no, en serio, fuera de broma, dice Mer... o sea, el vero así que tienes animales de granja me recuerdas a Heidi Porque ella tenía esas cabritas chiquitas Abuelito, dime tú... mirala, mirala, ella está llorando porque la veje solita ¿Te la puedes poner como cuando rescatas a los perros? Mi mimita Hay una imagen también de ella, como una cabra ¡Ay, mi mimita, mi mimita! ¿Qué es eso? ¡Ve! No le gusta, amiguita No le gusta Ya, la traje aquí con su hermanita, a ver A ver, pastoreen ahí con su hermanita Aquí no pueden pastorear nada Si usted está pensando seriamente en tener una cabra, piénselo mucho ¿Por qué razón? Porque las cabras son animales muy traviesos Animales que se comen lo que encuentran Dañan ropa, dañan zapatos, comen papel Y hay que tener mucho cuidado si ingieren una de estas cosas Es decir, hacen travesuras, pero esas travesuras les llega a costar muy caro para la salud de ellos Así que pues Oye, se está viendo verde el de allá Tenga cabras, pero sepa lo que se va a meter Ah, ya Aquí ellas pueden estar por todos lados Y obviamente yo no las dejo pastorear sin supervisarlas Yo las saco y estoy viendo que ellas no coman nada que no dejan Ah, ya Están comiendo estas cosas de aquí O sea, ¿qué es eso? Esto no es malo Pero si ellos comen un pedazo de papel Obviamente les va a hacer daño Pero bueno, voy a seguir cuidando de mis cabritas Eso es lo que hago Al finalizar el día ya cuando el sol ha apagado Y nada, si les gusta este video Recuerda que puedes compartir Mira, mira como comen hojas secas Oye, esta recomendación sería para todas las personas que tienen una cabra en su casa Sí, pero nadie ¿Quién tiene cabras en casa? Todos los televidentes No sé por qué le digo televidentes No se va a hacer seco de chivo No se va a hacer comido Usted no se va a hacer Qué bonito Oye, mastigan como los camellos Mastique, mastique, mijito Ay, que sí que son bellas Yo quisiera tener la salud que estos animales tienen Ya Entonces, ¿qué le recomiendas a las personas? Sí, iba a finalizar el video pero me distraje Es porque estaba mirando a PM PM, AM AM y PM Gracias por ver este video Y compartan ese video En muchos grupos de Facebook Para que las personas conozcan A mis hijitas Y cabritas ¿Y en los grupos de WhatsApp? En grupos de WhatsApp Copia el link Pégalo en grupos de WhatsApp también Digan ahí, hagan full spam Digan Miren, si quieren tener una cabra Hagan conciencia Oye, nos vamos a... Si sabes que También esto es una noticia oficial Porque nos vamos a habilitar un Twitter Que se llama Jefferson Rescata Pero yo tengo un Twitter No, sí, no existe Ya no existe ¿Qué? Lo estuve buscando ayer y ya no existe Sí existe, no me vas a asustar No, de verdad Hoy día voy a crear uno Ya bueno, a la final Se llama Jefferson Pero es con una F Ah, eso es No me permitió poner doble F No dan más caracteres Ah, ya Se llama Jefferson Rescata Pero con una F Y ahí 9000 Casi 10.000 seguidores Ah, ya Nos vemos en Twitter también Chao